Junto al hermano José Cayo Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo Para la gloria de Dios, hermano José Cayo Sirviendo al Señor Jesucristo, veinticinco años Toda su trayectoria y carrera musical Ha pasado muchas pruebas, pero hoy sigue luchando Un Soldado de Jesucristo Ameniza todo evento cristiano y las campañas matrimonios Hermano José Cayo Escuela de Música Pisa Music Ahora al servicio del pueblo cristiano Porque tu talento es un regalo de Dios Y nosotros te capacitamos en los instrumentos de teclado, guitarra, bajo, batería, canto, ensamble grupal, charango y mandolina Y ahora ya no tienes más excusas También contamos con los servicios de guardería y apoyo escolar Totalmente gratuito para nuestros alumnos También contamos con salas de ensayo y tienda de instrumentos musicales a los mejores precios Porque al que tiene le será dado y tendrá más Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Mateo 2529 Estamos ubicados en la calle Uruguay 462, acera sur Entre San Martín y 25 de Mayo Primer piso Números de celular 63, 98, 44, 22 Y 73, 12, 14, 19 Cochabamba, Bolivia ¡Te esperamos! Señor, yo te doy gracias En el nombre de Jesús Quiero levantar mis manos y adorar Tu gran majestad, Dios del cielo Gracias, mi Dios Santo 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 Mi Dios Santo 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 Mi Dios Aleluya 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 Mi Señor Aleluya 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 Mi Señor Y de aquí de la tierra, tu iglesia, los ángeles del cielo, te adoramos Mi Dios, creador del cielo y de la tierra Santo, Santo, Santo Santo, Santo, mi Dios Santo, 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 mi Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi Señor Aleluya 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 Mi Señor Así levanta las manos Adoremos al Rey Porque de Jehová es la salvación A Él pertenece Aleluya 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 Mi Señor Aleluya 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 Mi Jesús Él es el digno de adoración De alabanza A Él pertenece La honra y la gloria Quiero darte Quiero darte toda la gloria Se pide las escurrullones La Biblia declara Que nosotros Podemos Él ya muera Él muera el diablo En el nombre de Jesús Toda enfermedad Todo pecado Ahora se mueran ahora En el nombre de Cristo Jesús Santo Santo Reza con toda alegría Yohad Jehová con toda alegría Y oba noche a Dios nos tardó Inspiración de alabanza Nunca te cómodo al Señor Inspiración de alabanza Nunca te cómodo al Señor Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo Usate, alegrate, hermano El enemigo vencido está Usate, alegrate, hermano El enemigo vencido está Sí, el enemigo vencido está Levanta las manos arriba Todos avanzan en el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 Y oba noche a Dios nos salva Gracias con toda alegría Y oba noche a Dios nos salva Inspiración de alabanza Nunca te cómodo al Señor Inspiración de alabanza Nunca te cómodo al Señor Remolineando, dando vueltas Dale un grito de jubilo ¡Aleluya! 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 Si estás enfermo te sanarás Si estás sufriendo mi hermano Echase maldición afuera En el nombre de Jesús Si estás enfermo te sanarás Si estás sufriendo mi hermano Echase maldición afuera En el nombre de Jesús Ahora nos vamos danzando El Cristo Jesús En Ecuador Radio HCJD Predicando el Evangelio En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya Y ahora todos levanten las manos arriba Y toda la juventud cristiana saltando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La única razón de mi adoración, eres tu ilusión El único motivo para vivir, eres tu Señor Mi única verdad que está en ti, es mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Música La única razón de mi adoración, eres tu ilusión El único motivo para vivir, eres tu Señor Mi única verdad que está en ti, es mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Y ahora salta para el Señor con todas tus fuerzas Y ahora salta para el Señor con todas tus fuerzas Levantando las manos arriba Aleluya Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Desde Sudamérica, Bolivia Y ahora salta para el Señor con todas tus fuerzas Así Gracias Señor Gracias Señor Arriba las palmas, todos los hermanos y las hermanas Esto va para todos los evangelistas Que predica la palabra del Señor En todas las naciones ¡Epa! Así Vamos arriba Vamos arriba Las palmas para Cristo saltando arriba Evangelista yo soy Predico a las naciones Llevando el mensaje De paz y de amor Y ahora voy caminando Quebradas y valles Pasando hambre y frío Soldado de Cristo Pagaré gran presión Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo es mi capitán Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo es el rey Saludamos en Ecuador Pastor Manuel Ziquilandri Evangelista yo soy Evangelista yo soy Evangelista yo soy Predico a las naciones Levando el mensaje De paz y de amor Y ahora voy caminando Y ahora voy caminando Quebradas y valles Pasando hambre y frío Soldado de Dios Soldado de Cristo Pagaré gran presión Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo es mi capitán Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo es mi capitán Cristo es el rey Él te cuidará Para siempre Y por siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo es mi capitán Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo es el rey Gloria a Dios Gloria a Dios Cristo es mi capitán Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo es el rey Hermano, hermana Levántate Predica la palabra del Señor Vamos caminando por las naciones Porque bravas y valles El Señor Jesús siempre estará contigo Epa Así ¡Suscríbete! 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 Triste herido a Jesús Quieres mostrarle tu dolor Quieres confiar en su amor La divina protección Cuando sientas desfallecer Siempre a tu lado estarás Está tocando la puerta, la puerta de tu corazón Quieres sanar tus heridas, tu dolor Entrega tu vida a Cristo y salgo serás en su amor Aléjate del camino de petición Así nos gozamos esta noche Y así nos alegramos Celestial Termina En vivo Con las manos arriba, con las manos arriba Manos arriba, eso Manos arriba, eso Y ahora Y tú más un pasito Y tú más el pasito Eso Triste herido a Jesús Quieres mostrarle tu dolor Quieres confiar en su amor La divina protección Cuando sientas desfallecer Siempre a tu lado estarás Está tocando la puerta, la puerta de tu corazón Quieres sanar tus heridas, tu dolor Entrega tu vida a Cristo y salgo serás en su amor Aléjate del camino de petición ¡Eso! ¡Listo! 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 ¡Uh! ¡Vamos! ¡Toda la palilla en el silencio! ¡Claro! ¡Uh! ¡Cantemos todo! Está tocando la puerta, la puerta de tu corazón Quieres sanar tus heridas, tu dolor ¡Listo! Entrega tu vida a Cristo y salgo serás en su amor Aléjate del camino de petición ¡Uh! ¡Gracias Señor! Te queremos y te alabamos ¡Qué bonito! ¡Listo! 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 ¡Y como se pasito! ¡Y como se pasito! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Muy gracias! ¡Señor! ¡Me damos la gloria y la honra! ¡Señor Jesús! ¡Te entregamos toda esta generación! La juventud ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy размерa! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos hermanos, José! ¡Con más fuerza! ¡Jubén que se es más, si vas que se es más, yo soy un pailloso! ¡Jubén que se es más, si vas que se es más, yo soy un pailloso! ¡Tú cuica y baila, jugá en tu tinta! ¡Tú es maja y va a cruzar! ¡Tú cuica y baila, jugá en tu ninta! ¡Tú es maja y va a cruzar! ¡Vamos vos! ¡Danzando, danzando! ¡Con mucho gozo! ¡Aquí me levanta las manos! ¡Danza mi hermana! ¡Con todo tu corazón! ¡En tus días de tu fúbe sur! ¡Recuérdate de Dios! ¡En tus días de tu fúbe sur! ¡Recuérdate de Dios! ¡Con quien limpiarás tu camino! ¡Esta generación! ¡Con quien limpiarás tu camino! ¡Esta generación! La Biblia dice en Eclesiastes 12 Recuérdate juventud de tu creador Y vamos, danzamos toda la juventud cristiana ¡Vamos! Juega si es fácil, pasca si es fácil, yo soy un bailazo Juega si es fácil, pasca si es fácil, yo soy un bailazo Tu cuica y beita, juventudita, tu esmaja y va a usar Tu cuica y beita, juventudita, tu esmaja y va a usar ¡Vamos, vamos! ¡Nos vamos, hermanos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Vamos, hermana Cristina, vamos! ¡Nos vamos, danzando! ¡Danzando! ¡Salta, mi hermana! ¡Arriba! ¡Gruifica en el Señor Dios Todopoderoso! ¡Todo tu corazón! ¡Gualeluya! ¡Gloria a ti! Y ahora sí Y esto levanta las manos ¡Gloria de Dios! ¡Hermano José Cayo! ¡Jesucristo viene pronto! Sirviando al Señor Jesucristo Veinticinco años Toda su trayectoria y carrera musical Ha pasado muchas pruebas Pero hoy sigue luchando Un soldado de Jesucristo Ameniza todo evento cristiano Y las campañas matrimonios ¡Hermano José Cayo! ¡Oh, Cristo, soy feliz! ¡Oh, oh, oh! Escuela de Música Pisa Music Ahora al servicio del pueblo cristiano Porque tu talento es un regalo de Dios Y nosotros te capacitamos En los instrumentos de Teclado, guitarra, bajo, batería, canto, ensamble grupal, charango y mandolina Y ahora ya no tienes más excusas También contamos con los servicios de guardería y apoyo escolar Totalmente gratuito para nuestros alumnos También contamos con salas de ensayo Y tienda de instrumentos musicales A los mejores precios Porque al que tiene Le será dado y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Mateo 2529 Estamos ubicados En la calle Uruguay 462 Acera Sur Entre San Martín Y 25 de Mayo Primer piso Números de celular 6398 4422 Y 73 12 14 19 Cochabamba Bolivia ¡Te esperamos! Para mis hermanos Argentina Argentina La que ha cambiado zona Salta Jujuy Señor Yo sigo mi rejuicio Mi roja me amparo Por eso Hoy te canto Señor Desde Sudamérica Bolivia Les canto a su hermano Que se calla Para la lluvia del Señor Salta Vamos Así que cantamos Padre Música Toda es mi fuerza El rey de gloria Para temer Con el estar Él me guiará En pasos firmes Con el ganaré Con el becer Ahora Cristo 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 ¡Más! Con cariño A todos mis hermanos En Cristo Para ser mis hermanos Del mundo entero Te cantamos Desde Bolivia Con Chabanda Con Chabanda Él me guiará Con pasos firmes Con el ganaré De becer Para mis hermanos Para mis hermanos De Cochabanda Para mis hermanos De la iglesia Nueva vida Un cariño Un cariño Para todos mis hermanos En Potosí Música Yo lucharé Yo lucharé Contra la maldad Y venceré Con Cristo Jesús Yo lucharé Contra la maldad Y venceré Con Cristo Jesús Deléctate Deléctate En el Señor Y Él Te concederá Música Con mucho cariño Para todos mis hermanos En Perú Y a Capuno Música Yo lucharé Contra la maldad Y venceré Con Cristo Jesús Yo lucharé Contra la maldad Y venceré Con Cristo Jesús Música Música Para todas las noveleras Música De Bolivia Música El mundo entero Música 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 Desde Sudamérica Bolivia Música Porque respire Así Porque todo lo que invoque El nombre del Señor Será salvo Así dicen las escrituras del Señor Alégrate Arriba las altas Para Jesús Música Como dicen Así 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 Cózate 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 Y alégrate Música El Espíritu Santo Música 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 Arriba 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 Música 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 Porque te has dado la vida por nosotros, por eso te cantamos, te alabamos Señor Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo temer Con su sangre me limpio, con su amor me limpio Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo temer Con su sangre me limpio, con su amor me limpio Nada me podrá apartar, del amor de mi Jesús Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré Nada, nada me podrá apartar Señor, de ti Porque te has dado la vida por nosotros, por este mundo Alegra que joven en mi juventud, antes los días más los que vengan Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo temer Con su sangre me limpio, con su amor me rodeo ¿Cómo dice? Cristo ha llegado a mi vida, nada yo puedo temer Con su sangre me limpio, con su amor me rodeo Y las manos arriba, nada me podrá apartar Del amor de mi Jesús Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré ¿Cómo dice? Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré ¿Cómo dice? Su palabra llevaré, y sus sueños seguiré En la Arzobina, en la provincia de Santa Oruguelo Para la pastora, Adina García En San Salvador, Recuy, San Pedro, Pastor Choroni Para mis hermanos que llevan las palabras del Señor Y nos vamos, nos vamos Nunca se rinda Palabra del Señor, levantando las manos Muchas gracias mis hermanos Nos cuidamos de Dios El Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Te esperamos! Santo, 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 mi Dios Santo, 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 mi Dios Aleluya, 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 mi Señor Aleluya, 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 mi Señor De aquí de la tierra, tu iglesia, unos ángeles del cielo Te adoramos, mi Dios, creador del cielo y de la tierra Santo, 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 mi Dios Santo, 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 mi Dios Aleluya, 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 mi Señor Aleluya, 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 mi Dios Así levanta las manos, adoremos al Rey Porque de Jehová es la salvación Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 mi Jesús Él es el digno de adoración De alabanza A él pertenece La honra y la gloria Y mírate delante del Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya Estoy delante de ti Levanto mis manos Para adorarte y alabarte Quiero danzar para ti Quiero darte toda la gloria Amado Dios, en el nombre de Jesús ¡Elojía! ¡Danza! Esto es poder de la alabanza La Biblia dice Dios, no hay poder para obviarse a primeras excluyones Y la Biblia declara que nosotros podemos Echar poder al diablo en el nombre de Jesús Toda enfermedad, todo pecado Ahora se enteran, ahora en el nombre de Cristo Jesús ¡Canta! ¡Danza con toda alegría! ¡Giobano, yo a Dios nos salgo! ¡Danza con toda alegría! ¡Giobano, yo a Dios nos salgo! ¡Giobano, yo a Dios! Hermano, el enemigo vencido está Sí, el enemigo vencido está Levanta las manos arriba Todos avanzan en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Danza para el Rey ¡Ah, sí! Danza con toda alegría Y cuando yo Dios nos salva Danza con toda alegría Y cuando yo Dios nos salva Inspiración de alabanza Un cántico nuevo al Señor Inspiración de alabanza Un cántico nuevo al Señor Vamos viniendo, dando vueltas Dale un grito de jubilón Vamos viniendo, dando vueltas Dale un grito de jubilón Tu santa alegra, hermano El enemigo vencido está Tu santa alegra, dente, hermano El enemigo vencido está Y ahora todos agarrados de las manos Compandemos en las manos Alabando el rubén Con todo tu corazón ¡Aleluya! Si estás enfermo, te sanarás Si estás sufriendo, mi hermano Echase maldición afuera En el nombre de Jesús Si estás enfermo, te sanarás Si estás enfermo, te sanarás Si estás sufriendo, mi hermano Echase maldición afuera En el nombre de Jesús Ahora nos vamos danzando En Cristo Jesús En Ecuador Radio H5J Predicando el material Puedo bailar ¡Puedo bailar aquí! Puedo bailar con vueltas ¡Gracias, Señor! ¡Puedo bailar con vueltas! ¡V Sanders! Gloria al Señor Aplaudan a Cristo Jesús Y ahora todos levantan las manos arriba Y toda la juventud cristiana saltando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive La única razón de mi adoración eres tu Jesús El único motivo para vivir eres tu Señor Mi única verdad que está en ti es mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Tienes fuerte, invisible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tu Dios, eres tu Dios, eres tu Dios, eres tu Señor Eres tu Señor, mi única verdad que está en ti es mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Tú eres tondo, poderoso, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Y ahora salta para el Señor con todas tus fuerzas Levantando las manos arriba ¡Aleluya! Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú Tú eres tondo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú ¡Nuestra Sudamérica! ¡Olivia! Y yo me cantando, poderoso, arriba ¡Así! Gracias Señor de la mano ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Así! ¡Vamos arriba! Las palmas para Cristo saltando ¡Arriba! Evangelista yo soy, predico a las naciones Llevando el mensaje de paz y de amor Y ahora voy caminando, quebradas y valles Pasando hambre y frío, soldado de Cristo Pagaré gran presión Gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo es mi capitán Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo es el Rey Saludamos en Ecuador, Pastor Manuel Sicilandio Evangelista yo soy, predico a las naciones Llevando el mensaje de paz y de amor Y ahora voy caminando, quebradas y valles Pasando hambre y frío, soldado de Cristo Pagaré gran presión Gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo es mi capitán Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo es el Rey Cristo es el Rey, Él te cuidará para siempre y por siempre Gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo es mi capitán Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo es el Rey Gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo es mi capitán Gloria a Dios, gloria a Dios, Jesucristo es el Rey Hermano, hermana, levántate, predica la palabra del Señor Vamos caminando por las naciones Por quebradas y valles, el Señor Jesús siempre estará contigo ¡Epa! ¡Epa! ¡Así! ¡Epa! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Música Música Saludas papunes, chaparelas de Tacama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, le damos la gloria y la honra. Señor Jesús, le entregamos toda esta generación, la juventud. Es tuyo, Jesús. ¡Guración! ¡Vamos, más! ¡Vamos, mi hermana Cristina! ¡Vamos, mi hermano Cristina! ¡Vamos, mi hermano Cristina! ¡A que alabacar! ¡En todo mi corazón! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, hermano José! ¡Con más fuerza! ¡Jurien, gracias más! ¡Y más gracias más! ¡Yo soy un payaso! ¡Jurien, gracias más! ¡Y más gracias más! ¡Yo soy un payaso! Tu cuica y paipa, jugá en tu tinta, y es maja y va a cruzar Tu cuica y paipa, jugá en tu nita, y es maja y va a cruzar Por vos Danzando, danzando, con mucho gozo Que suele serán Arriba y levanta las manos, danza mi hermana Con todo el corazón En tus días de tu juventud, recuérdate de Dios En tus días de tu juventud, recuérdate de Dios ¿Con quién limpiarás tu camino, esta generación? ¿Con quién limpiarás tu camino, esta generación? La Biblia dice en Eclesiastes 12 Recuérdate de juventud, de tu creador Y vamos, danzando, toda la juventud cristiana Vamos Con el que se está, si vas, que se está, y es maja y va a cruzar Con el que se está, si vas, que se está, y es maja y va a cruzar Tu cuica y paipa, jugá en tu tinta, y es maja y va a cruzar Vámonos, vamos, vamos, nos vamos, nos vamos hermanos Danzando, nos vamos Vamos hermana Cristina, vamos Danzando, danzando Danzando Senta mi hermana, arriba Morifica en el Señor Dios Todopoderoso Todo tu corazón Aleluya, gloria a tu Dios Y ahora sí Y esto levanta las manos Para la gloria de Dios Hermano José Cayo Jesucristo Llega pronto Predica la paz Sirviendo al Señor Jesucristo Veinticinco años Toda su trayectoria y carrera musical Ha pasado muchas pruebas Pero hoy Sigue luchando Un soldado de Jesucristo Argentina Ecuador Brasil Ameniza Todo evento cristiano Y las campañas matrimonios Irmano José Cayo Escuela de Música Pisa Music Ahora al servicio del pueblo cristiano Porque tu talento Es un regalo de Dios Y nosotros te capacitamos En los instrumentos de Teclado Guitarra Bajo Batería Canto Ensamble grupal Charango Y mandolina Y ahora Ya no tienes más excusas También contamos con los servicios De guardería Y apoyo escolar Totalmente gratuito Para nuestros alumnos También contamos con salas de ensayo Y tienda de instrumentos musicales A los mejores precios Porque al que tiene Le será dado y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Mateo 2529 Estamos ubicados En la calle Uruguay 462 Acera Sur Entre San Martín Y 25 de Mayo Primer piso Números de celular 63 98 44 22 73 73 12 14 19 Cochabamba Bolivia Te esperamos Para mis hermanos Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo Este es el programa TV Radial Este es el programa TV Radial Despertando al gigante en Bolivia para las naciones Junto al hermano José Cayo Este es el programa TV Radial